buenos días elvis saludo muchachos mire ustedes saben que somos especialistas como debe ser espectacular déjenme decirle que nos destacamos casi siempre porque ante cualquier evento le tú estás a otro nivel y aquí lo decimos aquí lo pagan mira quería decirles que si hay algo que nos destaca nosotros como programa es que ante todos los eventos ante todas las temporadas ante todo lo que está de moda nosotros le damos mucho seguimiento desde antes de llegar en el proceso y después pues ustedes saben que ya tenemos varios días hablando sobre los niños que están de vacaciones el proceso de los padres que somos los que tenemos la carga pesada pues ahora vamos a la siguiente etapa del niño que está de vacaciones hay que inscribirlo claro que la gente dirá ah pero qué bueno que ya se va a inscribir porque ya está cerca el proceso de los niños volver a la escuela no mi amor al niño dominicano hay que inscribirlo con dos meses de antelación porque no es un estudiante común y corriente porque no es que tú lo inscribe es como te lo acepten cuidado que yo sé de eso tú me vas a dar la razón yo le traje a ustedes la clasificación de los niños para inscribirlo para que ustedes vean cuánto tipo de niños tenemos atención doña rosa todos conocemos en los barrios que están los niños sin recesos es ese niño que no conoce lo que son las vacaciones porque porque el año que le va bien él deja cuatro materias y el último examen se lo dan bien y la clase comienza el lunes él no puede tener vacaciones pero no estudia él no puede quejarse tampoco él no puede decir yo estoy cansado porque el papá lo está esperando se le queda en la materia y se va a recuperación exacto porque las vacaciones de él la tomó en el año escolar él no estudiaba entonces vacaciones te toca estudiar porque es un niño que donde se empeña logra porque no deja una materia no no deja cuatro cuatro básicas porque bueno si es para que no tenga un receso ni los domingos no lo conoce la profesora dice hay federico otra vez en primer bachillerato de la matemática en segundo geometría en tercero trigo y no en segundo álgebra trigo y geometría y ahí es toda y ahí está el niño en cuarto de bachillerato que la gente se agarra en la mano y dice qué vamos a hacer con él porque él debe todo él debe todo y para dónde que lo vamos a mandar ese niño no conoce la vacación y es el único que sabe que él no va para la primera otra clasificación el niño guardia y como guardia es aquel niño que la madre dura tres días nada más buscando donde un recinto escolar donde le abran la puerta porque nada más se lo reciben a tío palma para engancharlo quiero un historial que cuando la dueña del colegio lo ve mandarse a la puerta díganle que ya que estamos full que estamos full la mamá le dice por favor ya no falta más niños ya control hay que sacarle un papel de no antecedentes penales a un niño de 13 años callado pero violeta la directora le pregunta lo llevo donde la psicóloga la psicóloga la evaluación la renunció la psicóloga hay colegios que son especialistas en eso sí en ese tipo de muchachos que ningún otro colegio lo que la casa albergue le queda chiquito que son los últimos que ya cuando tú lo llevas y ya en todos los sectores hay un colegio que van todos los votados del votado o sea desde el necio hay una particularidad que para galante porque el papá lo único que tiene para que le acepten el muchacho es aquí hay seis meses alante el niño el padre va a inscribirlo en el primero de bachillerato y le dice la directora busque una calculadora cálcúleme cuánto me sale el bachillerato completo porque él sabe que se tiene que aprovecharse tiene que aprovecharlo ese no lo va a ver todos los días y en colegio que el local de alquilar en una segunda otra clasificación de estos niños que se va a inscribir otra clasificación de estos niños que vamos a inscribir está el niño del empate técnico este es 50 y 50 ni el niño quiere que lo inscriban en ese colegio ni la directora lo todos los directores tienen una lista referido pero mira el niño es bueno en pintura y este colegio tiene un programa solamente para niños que pinten lléveselo pero ella engaña a la otra directora por él y él está haciendo ese ruido con la boca porque el muchacho en todos los ámbitos miren otra clasificación de los niños que se inscribirán ahora es ese niño que es el padre que sale inscribirlo porque ya la madre no tiene paciencia y de cada colegio que los rechazan porque la madre se queda en la guagua esperándolo que yo vaya y vuelvo y la madre sabe que van a volver ya la madre anduvo todos esos sitios para que el padre se convenza y cuando vienen allá para acá le aplica la frase el padre a quien fue que tú saliste cuando el vehículo va a arrancar el padre se mira para atrás y le va arriba al niño que la madre le dice es tu sangre sí porque el hijo le dice al niño apodo de adulto verdugo que vamos a hacer con usted amigo caballo caballo qué es lo de usted papá yo le dije hermano hermano qué es lo que vamos a hacer con la vida yo le dije yo le dije así ayer a bolivarán le dije verdugo y me dije qué significa le digo que tú eres un pro soy un pro el niño genio pero de cortina sí es un niño que la directora le pone atributos que él no tiene para salir de él como así como así él la directora le dice a la madre calculando bien después de las evaluaciones que le ha hecho los psicólogos aquí su niño posee una capacidad que está por encima del promedio de los niños de aquí ese niño necesita un colegio más avanzado que el mío y empieza a referirle a uno la madre no está muy receptiva y de última dice yo hasta le pago la inscripción pero lléveselo a otro por favor porque a lo que nos vayan las madres que así como los hijos así como los hijos el mal estudiante nunca ha dicho yo mereco esto que me quemé la madre es la única que no reconoce que el hijo deyer diablo no pero mira hay una clase de madre que saben lo que tienen y te dejan al muchacho en la puerta del colegio ella llega y huyen entonces ningún colegio va a devolver el muchacho tuvo el año pasado pero ya tú no lo quieres este año entonces lo que hace ella hace que te deje el muchacho allá con el portero y se va y van 15 días allá el muchacho así ella no se ha inscrito ni nada pero te lo va a dar doña mire para que pase por la oficina a formalizar y mandan mandan al niño con el pago grapado en un bolsillo en el cuellito le dicen parte de la oficina primero y ellos nos cogen que hay problema pues yo vi todo esto con el pago en el cuello que por malo que sea con el pago te lo aceptas es más fácil la directora dice bueno este me faltaba esto y la directora que tiene dos sobrinas que no son profesoras que la tiene ahí completando nómina porque el presupuesto lo da para dos profesoras tiene dos sobrinas que estudian otras cosas y tiene dos profesores que cada uno debe dos materias no, no, no no, los profesores tienen que estar ready pero la sobrina sí pero ahora la secretaría cura no, pero la secretaría le cae arriba por eso ahora ahora sí, ahora pero la secretaría pero la sobrina sí tan la sobrina tan yo vi de todo mi colegio la sobrina la secretaria que sabe que lo de ella es con esto la sobrina, un tío y dos sobrinos en mi pueblo yo tenía un profesor de inglés y había una niña que se había criado en Estados Unidos y cuando ella hablaba él no la entendía esa niña tiene acento el profesor de inglés no tiene inglés en mi campo una señora puso un colegio y ella la miraba y decía wow no lo que era esa niña dijo en mi campo una señora puso un colegio y ella estudiaba los sábados pero oculto, oculto se iba para Cabrera ella sabe que ella aprende contigo ella tenía el colegio del facto y se iba para Cabrera a 60 kilómetros yo la veía haciendo caligrafía mi mamá me ama me escribía en la red con falta autografía otra clasificación es el niño pelotero ¿cuál es ese? ese es el niño ustedes saben que sea de lo que nosotros somos destacados en la pelota es porque hay un niño que ya tiene barba y bozo y en el nacimiento dice que tiene 11 años pues muy desarrollado existe en la escuela el niño pelotero que es ese niño que como se llama Neudo y todos lo conocen la mamá va donde la directora y dice yo quiero escribir a un hijo mío ¿cómo se llama? se llama José Pérez aporta bien ella comienza a mandarlo pero no manda el acta de nacimiento es el mismo a Neudo cuando ya protesta porque va a dar los primeros exámenes ya el niño tiene 3 meses estudiando ahí ya no hay forma de sacarlo tiene la ronca de un hombre ¿cómo usted te llama? José Pérez en cuarto curso ellos siempre están en el C siempre están en cuarto C en quinto C en derivado y por último dentro de esta clasificación de los niños que vamos a inscribir está el niño amenaza doble ¿cómo? que es el niño que logra inscribirlo en el colegio pero hay un profesor que tiene 6 años cogiendo candela con él que si fuese por el profesor no lo inscriben inscriben al niño y el niño se encuentra con el profesor en la puerta y el profesor le dice ¿tú crees que va a pasar? y él le dice ¿y usted cree que va a descansar? es una amenaza doble